¿Qué es la transformación digital? ¿Cómo las empresas mejoran la experiencia, ya sea de compra o de asimilación de un servicio? Las empresas hoy en día tienen que estar más de la mano y más cerca con los clientes principalmente para entender cuáles son sus tendencias, cuáles son sus patrones de comportamiento, cuáles son sus gustos, cuáles son sus mecanismos de acceso a la información, productos y servicios. Entonces hoy las empresas tienen que ser más ágiles, más rápidas y más eficientes buscando echar mano de componentes tecnológicos para, como ya mencionaba, mejorar esa experiencia del usuario como tal. Como tal, una transformación digital exitosa yo diría que no existe en términos de que es un ciclo constante de mejora. Es decir, hoy en día sabemos que los clientes se comportan de cierta manera, pero mañana puede ser que se comporten un tanto diferente. Por lo tanto, una transformación exitosa tiene que ver con cómo una empresa que está en un proceso de transformación se mantiene liderando su segmento ya sea de mercado o de industria. Al final, la transformación digital tiene que ver con estar en el liderato o proveer recursos y procesos que los diferencien de los competidores, tanto actuales como nuevos en el mercado. Digo, hoy la realidad es que tenemos muchas empresas que nacen desde una cultura digital, a diferencia de corporaciones u organizaciones como las hemos conocido históricamente. Y las que nacen hoy tienen una cierta ventaja porque están acostumbradas al mundo digital. Entonces, ahí el reto de las organizaciones históricas tienen que evolucionar de manera constante para mantenerse al liderato o al menos competir con estas nuevas empresas. Gracias.